qué tal gente sí qué tal qué tal muy buenas tardes días noches qué tal espero se encuentren muy bien realmente quiero agradecerles por todo el apoyo que están dándome el apoyo de en mis vídeos que está recibiendo muchas vistas por parte de ustedes y de verdad no tengo palabras de cómo agradecer pero bueno hoy les traigo sí bueno estás infectado tú hoy les traigo esto es antes que me cargó en el otro y eso es matamos un garrazo siempre bien bien se fue para abajo arriba no 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 puede demorar ese strike fue en vano pero bueno que te les traigo este vídeo con los tatu para tu perdón bueno tú ya estás infectado y es cuestión de tiempo que te mueras no y no ruges es de estar cubriéndote con metal y va a ser de ventaja para timón caché pero bueno sí sí les traigo aquí un nuevo vídeo con las garras gemes y si mire mire es el agarraje mire papá muy bien también quiero comentarles de que he notado sí sí he notado de que ahora hay muchas salas para humano ya no hay salas y eso es como me lo mataste vos me lo mataste es entre para acá el cuarto eso lo mató bien 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 parece excelente tuvimos sí como le sigue diciendo tanto que ahora hay estatus garras todo ya relacionado a lo gm y ya como que se aburre la gente jugar a sal al lobo lobo no a menos que pongan sus reglas de s nada 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 todo al cuerpo de larry no le lo ni lo ni todo su a nada bueno me toca a mí carroñarte todo y un metal eso es si no se viene en lo ni es tuvimos bueno se fue de la sala congélalo congélalo y yo lo mal eso es vamos con el cd ya no no todo completo uno de brazo izquierdo pero ya la jaja pero bueno seguimos 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 y estamos conoce nos sigo diciéndose vamos con el tatu tiger el cuarto bien 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 congelado bueno estás infectado vas a ahora tienes que estar rugiendo infectado tú también el otro seguro se ha demorado en ru tenemos un strike por aquí estamos 31 de 16 perdón los que los siento gente de muchachos que son del equipo rojo pero no había ni una sala y tuve que entrar no no soy de muerto por estar ha venido a venir ese de gracias y presa es fácil por acá tuvimos porque viene el otro de muerto marta y está rotísimo si sí sí está súper rotísimo estas garras gm gente para agua es que me no es allá no rugas te mueres no rugas te mueres no rugas te mueres bueno no hay que esperar a que que lo mate por no rugir por matémoslo así y te mueres te mueres y ganamos gente ganamos 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 está súper rotísima esta garra eso es excelente bueno gente vamos para la siguiente partida muy buenas amigos qué tal muy buenas qué tal bienvenido qué tal bienvenido si te mueres si te mueres qué tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo uy no me metí un francazo lado izquierdo eso es uy geto jajaja bueno o infectado tú también eso es metimos sujeto pero me carroño pero no matamos esto es intergente como ese me ya está infectado si no rugas dentro de un rato se muere si no rugas dentro de un rato se muere se va a querer salir por ahí está era cuestión de tiempo sí 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 ese men también pero bueno lo mataron y está rotísimo de esta garra gemes vamos con el set de creada por mí es una combinación una combinación eso es bueno y matamos por aquí esto es matamos a reboot vamos por aquí por aquí eso es hagamos el bien muerto no vas a meter lo que es o bueno vinieron ya todo vinieron todo eso es vamos viniendo por aquí subimos metemos esta y metemos garrazos y esto es se murió un narcisista vamos a ver si metemos un fracaso de acá eso es no faltó tiempo no faltó tiempo como por aquí metemos metemos franco está visto por aquí mi infectado esperamos que no y bueno si lo maté si lo maté no 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 se convirtió el ojo pero nada gente estamos aquí dándoles que tan poderosas son estas garras más el el arco royal que también pareciera como si fuera gm no como si fuera gm porque mata decidió un hit esto es aquí tienes que ser más rápido un narcisista tanto tú como yo hay que ser más rápido no no bueno estás infectado se murió y nada gente he estado buscando salas shi 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 salas de vamos a continuar metiéndote garrasos eso es matamos a reboot el strike el strike si ayuda bastante a si ayuda a una bestialidad mato 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 demasiado rápido ahora sí ese si no se convierte ese reboot no se convierte el ojo es cuestión de que se mueren segundos no muerto vamos ayer ahora sí a también quería comentarles que el tema y tantos oje tantos garras y como yo los uso en este caso estoy nivelando no estoy lo viando y un maniando para que esté pues no tengo cura no tenía cura ya como lo quiero decir es que tanto oje tantas garras oje bueno a gm la gente ya no está jugando lobo lobo un garras y se murió que tampoco había tenías bueno viene el otro no no pude infectarlo y tanto usar gm usar o que la gente se aburre shi shi ya dos veces diciendo eso pero esa es la finalidad no que se aburre porque porque no todos van a tener la posibilidad de usar el gm bueno bueno vamos a meter strike por acá esto es no no subimos subimos No, no pudimos escapar Vamos de nuevo No, no se pudo A ver, subimos por aquí Eso es, matamos A ver, por aquí, viene uno por aquí Oh, oh, oh Me adivino, me adivino Tres puntos, tres puntos y ganamos Para mostrarse uno, no, nadie se muestra Tenemos que ir hasta su base Ese punto, por favor, déjamela a mí Ah, no, yo quería ese punto Oh, oh, se murió Se murió, gente Bueno, vamos Bien, vamos a saludar A los que comentaron mi video, ¿no? En este caso, un fuerte saludo Para el que viene cruzado López Un saludo para ti Milan Solanti ¿Qué tal, Milan? Para Ares 707.292 También para Fabián Valiente 9.922 ¿Qué tal? Fuertes saludos para ti Para Pérez A2G Para R.S. Poeta Sí, 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 un fuerte saludo para ti Y para el muchacho Otro morro más grande Que no, pero, pero Gracias por ver el video Y un fuerte saludo para ti Para Moisés Cypher Y para Incógnito Un fuerte saludo Y un fuerte abrazo para todo, gente Y nos vemos Hasta la próxima Chao, chao Chao, chao Chao. Chao.